El día de hoy vamos a hacer juntos castillos de arena. Primero llenamos los cubos con arena. Ahora volteamos los cubos y los golpeamos un poco. Ahora levantamos los cubos. ¡Y listo! Richard hace un castillo de arena. ¡Se lo presto! Y George hace un castillo de arena. ¡Squip! ¡Squip! ¿Vieron? Jugar juntos es divertido. ¡Ay no! Este juego no resultó muy bueno. Fue culpa de tu hermano. Él fue el que derribó el castillo de George. Tu hermano destruyó el castillo de mi hermano primero. Un momento, niñas grandes, se supone que ustedes enseñarían a Richard y a George a jugar juntos. Es cierto. Ya somos grandes. Y George y Richard son muy pequeños para jugar juntos. Mmm, tengo una idea. George, ¿qué es lo que más te gusta de la zona de juegos? ¡Sube y baja! A George le gusta el sube y baja. ¡Sube y baja! Es un poco difícil jugar al sube y baja tú solo. Richard quiere jugar al sube y baja. ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Miren! George y Richard están jugando juntos. ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! A George le agrada a Richard. A Richard le agrada a George. A George y Richard les agrada jugar juntos. ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Listo! ¡Terminamos! ¡Buen trabajo, mamá cerdita! ¡Está muy pequeño! ¿Cómo vamos a meter ahí nuestros juguetes? Es demasiado pequeño. ¡Oh! ¡George encontró otra pieza! Ah, tal vez sea una repisa de repuesto. ¿Y todas estas piezas lo son? ¡Ay, no! El armario está muy pequeño porque mamá cerdita no usó todas las piezas. Tenemos que desarmarlo y comenzar de nuevo. ¡Ay, no! Si tan solo tuviéramos las instrucciones. ¿Quién podrá hacer? ¡Hola! Acabo de encontrar esto en mi camioneta. ¡Son las instrucciones! Esto hará más fácil todo. ¡Hurrá! Las instrucciones parecen muy complicadas. No entiendo nada de nada. Déjamelo a mí, papá cerdito. Disfruto mucho ensamblando este tipo de cosas. ¿En serio? ¿Podemos ayudar, de todos modos? Pueden poner la tetera. Tomaré una buena taza de té. Con seis cucharadas de azúcar, por favor. Todos preparan el té y las galletas para el señor Zebra. ¡Hora del té, señor Zebra! ¡Guau! El señor Zebra ensambló el armario de juguetes. ¡Por todos los cerdos! ¡Eso fue rápido! Sí. Y ya puse todos sus juguetes adentro. ¡Oh! Gracias, señor Zebra. Pero no hay espacio para estos dos. ¡Oh! ¡Pobre Teddy y el señor dinosaurio! ¿En dónde van a vivir? ¿Por qué no comprar un armario más sencillo de ensamblar? ¡No! Tengo una mejor idea. Teddy y el señor dinosaurio pueden vivir en sus camas. Pero, mami, ahí siempre han vivido. Sí, lo sé. Y es por eso que es una buena idea. ¡George! ¡Es muy temprano! ¡Dinosaurio! ¡Regresa a la cama! Parece que alguien se levantó contento y temprano. ¡Feliz cumpleaños, George! ¡George me despertó! Tú despertaste a todos en tu cumpleaños, Peppa. ¡Eso fue diferente! ¡Ese fue mi cumpleaños! ¡Y hoy es el cumpleaños de George! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, George! Aquí está tu regalo, George. ¡Dinosaurio! Sabía que era algo que tenía que ver con dinosaurios. Presiona su estómago. ¡Uy, qué miedo! George, te hice una tarjeta de cumpleaños. ¿Puedes adivinar qué dibujo es? George no puede adivinar. Sabes, te iba a pintar una flor. A George no le agradan las flores. Pero al final, te pinté un... ¡Dinosaurio! ¡Qué dibujo tan bonito, Peppa! Sí, soy muy buena para pintar. Ahora vamos a ir a un lugar muy especial para celebrar el cumpleaños de George. ¡Yupi! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? Ya lo verás. La familia sale para celebrar el cumpleaños de George. ¿Vamos a ir al circo? No, pero también es un lugar muy bueno. Ah, ¿es el cine? No, es mucho mejor. No puedo adivinar. ¿A dónde podrán ir? ¡Llegamos! La familia llegó al museo. ¿Por qué estamos en el museo? ¡Vamos! Ya lo verán. ¡Ya sé qué podemos hacer! ¡Podemos ver televisión! ¡No enciende! La televisión necesita electricidad también. ¿En serio? ¡Sí! ¡Oh! ¿Ahora qué vamos a hacer? En años antiguos, cuando no existía la televisión, los niños tenían que inventar sus propios juegos. ¡Ya sé! ¡Necesito una caja de cartón! ¿Qué hace Peppa? ¡Mami! ¿Puedes hacer un agujero en la caja, por favor? ¿Para qué? ¡Ya verás! Mamá Cerdita hace un agujero en la caja de cartón. Aquí tienes, Peppa. ¡Gracias! Ahora siéntense todos allá. Y George, apunta con la linterna hacia mí. ¡Bienvenidos a Peppa Noticias! ¡Yo soy Peppa Cerdita! Peppa hizo su propia televisión. Hoy, el mundo entero dejó de trabajar porque hubo un apagón. Y toda la electricidad se fue. ¡Muy bien, Peppa! Papá Cerdito dice que la electricidad no regresará por mucho, mucho tiempo. ¡La electricidad regresó! ¡Hurra! ¡Oigan! ¡Todavía no termino! ¡Apaguen las luces! Está bien, Peppa. Bien. Tengo noticias muy importantes. La reina encontró más electricidad. Y dice que todos pueden estar felices de nuevo. ¡Qué bien, Peppa! ¡Hurra! ¡Vamos a bailar! Peppa disfrutó mucho el apagón, pero está feliz porque regresó la luz. Peppa está con el oculista. El señor Pony es el oculista. ¡Hola, Peppa! Por favor, siéntate. Ahora, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito un examen de la vista, por favor. ¡Por supuesto! Colócate estos anteojos especiales y después mira el cartel. El señor Pony le hará un examen de la vista, Peppa. ¿Puedes leer estas letras para mí, por favor? ¡Muy bien! A, B, C, D, E, F. ¡Bien! Ahora estos números, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Perfecto! Y por último, estos colores. Rojo, verde, anaranjado, azul, amarillo, morado. ¡Excelente! Mientras veo los resultados, ¿quieres escoger algunos anteojos? Sí, por favor. ¿Qué te parecen estos anteojos? ¡Muy graciosos! A ver, ¿te gustan estos, Peppa? ¡Son muy grandes! ¿Qué tal estos? ¡Guau! Me gustan mucho estos, mami. Sí, Peppa. Te ves fantástica. ¡Me veo fantástica! ¡Ja, ja, ja, ja! Buenas noticias. Peppa, tienes la vista perfecta. ¿Oh? Entonces no necesito anteojos. No. Pero es que en verdad querían anteojos. ¡Oh! Mmm. Pero creo que puedes usar estas gafas de sol. ¡Sí! ¡Gafas de sol! Aquí tienes. ¡Fantástico! Espero que esté asoleado todos los días para que siempre pueda usar mis gafas. Gran perro habla. Ya veo. No se asuste, mamá oveja. Voy en camino. ¡Al rescate! Yo también voy. Sube, Peppa. ¡Al rescate! ¡Al rescate! Hola, Susy. Venimos a rescatarlas. ¡Hurra! Gran perro llena de aire los neumáticos. Muchas gracias, gran perro. Llegan Abuela Cerdita y Abuelo Cerdito en su auto. ¡Hola a todos! ¡Hola, Abuelo Cerdito! ¿Quieres combustible o aire? No, gracias. Quiero probar tu nuevo autolavado. ¡Claro que sí! Funciona por computadora. ¡Hola! Soy el autolavado del futuro. Primero, agua jabonosa. Después, un enjuague. Después, un enjuague. Y por último, encerado. ¡Guau! Lo siento. Tengo una falla. ¡Ay, no! La computadora se averió y el auto del abuelo se quedó ahí. ¡Ah! ¡Haz algo, por favor, gran perro! ¡Ah! No sé cómo arreglar computadoras. Mi papá arregló nuestra computadora en casa. ¡Ah! Bueno, yo no arreglé la computadora. Solo... ¡Bien! Esto es trabajo para Papá Cerdito. Mmm... Tal vez si la apago... Y después... ¿La enciendo de nuevo? Papá Cerdito arregló el autolavado. ¡Hurras! Gran perro es el mejor para arreglar autos. Pero mi papá arregló el autolavado. ¡Oh! Ojo, 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 ojo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡George lo piensa! Y puedes jugar con todos mis juguetes. George lo piensa más. También en casa podrás jugar con mis juguetes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡George ya lo decidió! ¡Qué dulce bebé Cerdito! Aquí están Candigata, Sucio Oveja, Rebeca Liebre, y Sow y Cebra. ¿Qué hace George en esa carriola de muñecas? No es George. Es un bebé cerdito. Pero es George. George finge ser un bebé cerdito. ¿Es un niño o una niña? Es una niña. No. George no quiere ser una niña. Está bien. Es un niño. Yo tengo galletas. ¿El bebé cerdito quiere una? Ay, no. No puede comer galletas. A George le gustan las galletas. Tal vez pueda comer una galleta. Galleta. Es muy despierto. Y también muy lindo. Es muy gracioso. Creo que es el mejor bebé cerdito. A George le gusta este juego. Aquí está la tía cerdita con el bebé Alexander. ¡Guau! Miren, un bebé cerdito de verdad. ¡Pero qué hermoso! Es más lindo que George. ¡Ay, no! A George le agradó ser el bebé cerdito. ¡Ay, George! ¿Sabes que siempre serás mi bebé cerdito? Tal vez es hora para un nuevo juego. ¿Qué les parece cazar al dinosaurio? ¡Uy, qué miedo! A George le gusta ser un bebé cerdito. Pero le gusta más ser George. ¿Le puedes enseñar a George cómo decir... ¡Claro, doctor! George está resfriado. ¿George necesita medicina? No, pero puede tomar un vaso con leche tibia al momento de acostarse para ayudarlo a dormir. Gracias, doctor Oso. De nada. ¡Adiós! George ha estado en cama todo el día. Ya es hora de dormir para Peppa. George, ¿te sientes mejor? George no está mejor. ¡George, no es turno de es tan fuerte! ¡Esto es imposible! George, aquí tienes leche tibia para que puedas dormir. La leche tibia hace que a George le dé mucho sueño. Buenas noches, mis pequeños. Está tan callado y tranquilo. ¡Es de mañana! George durmió muy bien. George está mejor. ¡Síganme todos! ¡Es una mañana hermosa y soleada! George usa su gorro para la lluvia. No quiere resfriarse de nuevo. ¡Oh, George! No necesitas usar tu gorro. ¿Por qué? Porque hoy está soleado. ¿Por qué? George, ¿puedes dejar de decir por qué todo el tiempo? ¿Por qué? George ya se siente mejor. George, ¿y quiere este sillón viejo? ¡Oh, qué generosa! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! 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 ¡Mami! ¡Acabas de dar el sillón de papi! ¡Shh! No le digas. No se dará cuenta. ¡Es el día de la venta! ¿Hola? ¡Hola, señora coneja! Peppa, ¿y este sillón? Creo que es basura. Pero lo puedes destruir y usarlo para leña. ¡Pero es una antigüedad! ¿En serio? Papá dice que cuesta mucho dinero. ¡Qué bueno que me dices! Tendré que subir el precio. ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Tú qué diste, Susy? Yo di mi disfraz de enfermera. Yo di mi globo de loro. Yo di mi mono de juguete. ¡Uh, uh, uh! Extraño mi caja sorpresa. ¿Puedo comprar esta caja, por favor? Y yo quiero este disfraz de enfermera. El globo de loro, por favor. ¡Mami, mami! ¡Mira lo que compramos! ¡Ay, todos sus juguetes! ¡Nos extrañábamos! Miren lo que compré. Un lindo sillón antiguo. Papá cerdito, ese no es un sillón antiguo. Lo es. La señora coneja dijo eso y combina con el mío. Sí, papi. Es porque... ¡Shh, Peppa! Es tu sillón viejo, papá. ¿Qué? Pero la señora coneja me pidió mucho dinero por él. Maravillosas noticias para todos. Juntamos todo el dinero que necesitamos para el techo nuevo. ¡Hurra! Gracias, papá cerdito. Oh, de nada, señora Cacela. ¡Dinosaurio! George otra vez no vio al cucú. No importa, George. ¿Por qué no juegas en el jardín? Te llamaré cuando sea hora de ver al cucú. ¡Para ti, George! Son casi las once. ¡Peppa! ¡George! ¡Hora de ver al cucú! ¡Rápido, George! ¿Te puedes perder otra vez al cucú? George corre tan rápido como nunca antes lo había hecho. George, ¿viste el cucú? ¡Cucú! 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 A Peppa y a George les fascina jugar a los cucús. ¡Cucú! 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 ¡Es hora de dormir! ¡Cucú! Peppa y George tienen mucho sueño. ¡Cucú! Peppa y George están dormidos. ¡Cucú! 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 ¿Acaso ya es de mañana? Ah, no. Es hora de dormir. El cucú no está muy bien. Solo necesita dormir. Como tú, George. Buenas noches. Buenas noches, mis pequeños cerditos. George, ya sé cómo puede funcionar el cucú. Le doy vueltas como papá lo hizo. Papá y mamá ya están dormidos. ¿Qué? Mamá, papá, tenemos que mostrarles algo. Mejoramos el cucú. Primero, prepararemos su pastel de cumpleaños. Le ponemos mantequilla, azúcar y harina. Después, agregamos un huevo. Y lo más importante de todo, las chispas de chocolate. Mamá cerdita prepara un pastel de chocolate. A papá cerdito le fascina. Lo voy a batir. Mami, ¿puedo batir? Sí, Peppa. A Peppa le agrada batir. George también quiere batir. Muy bien, George. Y es mucho batir. ¡Listo! El pastel de chocolate de papá cerdito. ¡Hurra! Ahora, solo tenemos que cocinar en el horno. Mami, ¿puedo limpiar la cuchara? Sí, puedes limpiar la cuchara. Y George puede limpiar el tazón. ¡Yupi! A Peppa y a George les fascina la mezcla del pastel de chocolate. ¡Pobre papá cerdito! Se pierde la diversión. Mami, ¿le puedo hablar a papi al trabajo y decirle feliz cumpleaños? Es una buena idea. Esta es la oficina en donde papá cerdito trabaja. Hola, habla el señor Liebre. ¿Puedo hablar con papá cerdito, por favor? ¿Te hablan, papá cerdito? Parece que es importante. Hola, habla papá cerdito. ¡Feliz cumpleaños, papi! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, Peppa. No llegues tarde a casa, papi. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Feliz cumpleaños, papá cerdito! Gracias. Hay una cosa más por hacer antes de que papá llegue a casa. Sí, la sorpresa de cumpleaños de papá. George, recuerda que es un secreto. Peppa y su familia ven su programa favorito de televisión, el detective Papatín. Soy el detective Papatín, el más famoso del mundo. Ayúdeme, señor detective. No encuentro mi flor por ningún lado. Mmm, la flor la tiene arriba de la cabeza. Oh, gracias, señor detective. Eso fue sencillo. Lo pude haber hecho. Ja, ja, ja. Estoy seguro que sí, Peppa. Papi, ¿cuándo crees que quiero ser una detective mundialmente famosa? George quiere ser un detective famoso también. Si van a ser detectives, los dos necesitan un sombrero. Los detectives siempre tienen sombrero. Ahora sí, parecen unos verdaderos detectives. Y necesitamos una de esas cosas graciosas que hacen ver las cosas más grandes. Una lupa. Creo que tenemos una en la alacena. Aquí tienen. Es una gran lupa de verdad. ¡Guau! ¿Cómo funciona? La pones enfrente de las cosas y se verán más grandes. La lupa hace que el pequeño pez se vea más grande. ¿Puedo ver, mamá? ¡Guau! La lupa hace que los ojos de George se vean más grandes. Ja, ja, ja. Ahora lo que necesitan detectives es un misterio por resolver. Papi, ¿qué es un misterio? Un misterio es algo en que los detectives son muy buenos para resolver. Como encontrar cosas que están perdidas. Ya sé. Podemos encontrar el dinosaurio de juguete de George. Sabemos que siempre se pierde. ¡Dinosaurio! El señor dinosaurio no está perdido. ¿Y qué hay de tus gafas, papi? También siempre las pierdes. Ah, no. El día de hoy las tengo puestas. Pero no es justo, papá. No tenemos ni un misterio. ¿Quieres que haga un misterio para resolver? Sí, hazlo. ¡Están muy felices! Aquí está Peppa, George, mamá cerdita y papá cerdito. ¡Hola, patos! Los patos quieren pan. Lo siento, señores patos. Ahora no tenemos nada de pan. ¿Saben qué traemos? Un barco de juguete. Peppa trae su barquito de juguete. Y George trae su barquito de juguete. ¡Ah, ah, ah! Vamos a preparar tu barco, George. El barco de George funciona al darle cuerda. ¡Rápido, George! Pon el barco en el estanque antes de que acabe la cuerda. A George le fascina su barco de cuerda. Mami, ¿puedes preparar mi barco? Tu barco no necesita que lo prepare. El barco de Peppa es un barco de velas. El aire hace que se vaya solo. No me gusta mi barco. No hace nada en el agua. Eso es, porque no hay mucho viento hoy. Tal vez con un poco de ayuda. Soplo y soplo y tu barco se irá solo. ¡Hurra! ¡Se fue muy rápido! A Peppa le fascina su barco de velas. Ya llegó la amiga de Peppa, Suzy Oveja. ¡Hola a todos! ¡Hola, Suzy! Jugamos con nuestros barcos. Tengo mi barco de velocidades. ¿Tu barco es de cuerda? No, es de baterías. El barco de Suzy usa baterías para poder funcionar. ¡Qué gran barco de velocidades! ¡Ay, lo siento, señor Pato! Aquí llega Danny Perro con su abuelo. ¡Hola a todos! ¡Hola, Danny! ¡Miren! Mi abuelo me hizo este barco con aspas. ¡Oh! No, la cápsula se quedará aquí por muchos, muchos años. Ah, pero no puede esperar tanto tiempo. Peppa, eres como tu papá cuando era pequeño. ¿Lo soy? Sí, claro. Recuerdo que yo era su maestra. ¿Usted le enseñó a mi papá? Sí, les enseñé a todas las mamás y papás, ¿verdad? ¡Sí, señora Cera! Cuando sus padres eran pequeños, hicieron una cápsula de tiempo también. Sí, la hicimos. La enterramos al lado de un pequeño árbol. ¿La podemos sacar? Sí, yo creo que está por aquí. Oh, pensé que estaría en un árbol más pequeño. Ah, fue hace mucho tiempo. El árbol ya creció desde entonces. Ah, encontré algo. Es nuestra vieja cápsula de tiempo. ¡Urá! Ya la quiero abrir. ¿Retrocedan, niños? Sí, sí, señora Cera Cera. ¿Qué tenemos aquí? Oh, una vieja historieta. Era mi historieta favorita. ¿Un avión de juguete? ¡Mi juguete favorito! ¿Música? ¡Mi canción favorita! Y una zanahoria vieja. Es mía. Fue una buena elección, mami. Oh, y un video de sus padres cuando eran pequeños. ¿Quién es ese cerdito con gafas? Oh, ese es papá cerdito. Oh, y esa soy yo. ¡Hola, futuro! ¡Qué voz tan chillona tienes! Tal vez ya vivan en la luna. ¡Qué papá tan gracioso! Hacer cápsulas de tiempo es muy divertido, pero es mejor encontrarlas.